Y bueno, pues vamos a la materia. Les decía a Ernesto y a José Antonio que vamos, que siguen teniendo muchos tiros mediáticos. Y estaba hablando ahora mismo con Ernesto que cuando exactamente se nos ocurrió al foro social y a Segovia decide organizar esta charla, este acto a propósito de todo lo que pasó en los días previos en Navidad dentro del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial porque es el mismo asunto. Y fue pues apenas tres semanas. Exactamente el 22 de diciembre. Lo que pasa es que luego se han desencadenado una serie de acontecimientos que casi dejan despasado el tema central del que íbamos a hablar pero que esto es como las series, ¿no? Que continuará. Continuará porque no creo que se vayan a quedar quietos quienes no se vayan a quedar quietos. Quien no creo que se queden quietos. Y bueno, vamos a presentar, aunque creo que todos los podéis conocer. Ernesto y Cárcer, periodista. ¿Abrevio tu currículo? Sí, no. Voy a decir que tenía aquí apuntado y he percibido el papel los sitios donde actualmente colaboras. El periódico de Cataluña, RAC1, que es una emisora catalana, en la televisión de Australia también, ¿no? Y luego has abierto un blog muy recientemente visto, que es como una especie de newsletter de los sitios en donde colaboras. ¿Qué se llama? Analítica. Analítica. Es una especie de blog, ¿no? De donde todos los contenidos que van colaborando los vuelcas ahí. Y luego, recomiendo mucho, aunque veo que el perfil de los asistentes a lo mejor no es el de Twitter, pero que os hagáis una cuenta en Twitter, aunque solo sea para seguir a Ernesto en Twitter, porque ahí tenéis, se lo decía a Jesús, el carrusel de por culo de todo lo que pasa en minuto y resultado de todo lo que pasa dentro del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se llama la cuenta? ¿Es mi nombre? Y bueno, pues Antonio Martín Pallín, Magistro, ¿no tienes cuenta? Magistral de mérito, que siempre me confundo en la buena vez que me hacen entrevistas, te digo magistral de mérito del Tribunal Constitucional y es del Supremo. Ya han llegado al Supremo. No sé quién mejor. ¿Del Tribunal Constitucional o del Supremo? Yo creo que es del Supremo. Y actualmente he visto que colaboras en Infolibre, he visto, hago un artículo y en público. Y bueno, vamos a hablar también de sus dos últimos libros, el de Ernesto, que es sobre el rey emérito, que también colateralmente trata del Poder Judicial, Historia de un fraude, que ya le tuvimos hace, pues en el 2021. Y el último también de José Antonio, que es la Guerra de los Jueces, que vamos, más a propósito no podría ser. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia. Yo os pasé una serie de preguntas en su momento, que la charla irá por donde vaya. Pero la primera era muy contundente y que nos puede situar en la gravedad de los hechos que pasaron en el Tribunal Constitucional hace tres semanas. Y os preguntaba directamente si lo que pasó en aquellas semanas, tanto conjuntamente, porque realmente parecía conjunto a la estrategia, en el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se le puede considerar como un golpe de Estado. Bueno, la definición de golpe de Estado, primero, era minoritaria. Algunos la utilizamos y poco a poco se fue haciendo ya como una definición que la gente empezó a creer. Bueno, yo creo que lo que ha pasado, yo lo defino más como un golpe de Estado permanente, que es una definición de François Mitterrand del año 1964, y que tiene que ver con el golpe de Estado que hubo en Francia el 13 de mayo, la famosa jornada del 13 de mayo del año 58. Fue un golpe de Estado en toda regla. La base del golpe de Estado fue el ejército francés atrincherado en Algeria, y a partir de ahí se creó lo que se llama la Quinta República. Entonces estaba la Cuarta República, se cuentan las repúblicas en Francia desde la Revolución de 1789, y entonces lo que pasó allí, según denunciaba en su famoso libro, François Mitterrand, era que el presidente de la República, el general Revol, había ocupado todos los espacios de poder. Representaba, en lugar de ser el árbitro como proclamaba la Constitución, aprobada en 1962, ocupaba todos los espacios de poder, el poder legislativo y también la ciudad de oposición. Y desde luego el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Y lo que tenemos aquí es esa historia, digo permanente porque no es un fenómeno que dura una semana, un mes. La política de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es una política que ya ha seguido en otras ocasiones de manera espasmódica o parcial, el Partido Popular, pero que consagra la época de Pablo Casado. El bloqueo es un bloqueo deliberado y el único momento en que parece superarse el bloqueo es cuando el Partido Popular consigue con el gobierno de Pedro Sánchez que había llegado unos meses antes, en noviembre del 2018, el nombramiento de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, del Tribunal Supremo, de la Sala Penal, consigue el consenso para nombrarle presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Entonces no hay ningún problema de elección, nadie debate si el sistema de elección tiene que ser por los jueces, por las asociaciones, nadie debate nada, porque como siempre es un tema de nombres. La derecha ha conseguido en noviembre del 2018 imponer a Manuel Marchena con el acuerdo, probablemente muy despistado, en esta materia del gobierno de Pedro Sánchez y para el PP es fantástico. Lo que pasa es que se produce una crisis porque un sector del PP no está de acuerdo en pactar con el gobierno y se produce aquel famoso whatsapp de Cossido, el que era el portavoz del Partido Popular en el Senado, donde le explica a sus senadores que el acuerdo es altamente satisfactorio porque poder a Marchena allí es prácticamente ocupar todo el Consejo General del Poder Judicial, no tiene importancia que el PP tenga nueve o diez vocales porque él lo conseguirá todo y además porque es la manera de controlar la sala segunda, dice el whatsapp, la sala que se encarga del judicial de los asforados, o la puerta trasera. Ese whatsapp se filtra y entonces a partir de la filtración se produce una explosión, Marchena anuncia que dimite, en realidad yo nunca se supo por qué dimitía, porque en realidad nunca le nombró a nada ni fue candidato oficial y sobre la base de esa dimisión siempre está en la reserva, es la mala que está en la decámara y que no se irá registrando por muchos años porque yo siempre digo que Marchena es como vallardón, es tan joven, bueno ahora tiene 63, 64 años, que siempre digamos es el más joven y siempre tiene más posibilidades y sobrevivirá a todos evidentemente. Marchena está muy de moda estos días porque su peón en el Tribunal Supremo, el señor Yareja, el instructor del caso del procés, acaba de hacer un auto hoy sobre el tema de la modificación del delito de sedición, en realidad de la eliminación del delito de sedición, de la modificación del delito de malversación y ha vuelto a ser un auto golpista. De nuevo que el golpe no es que pasó, es una, digamos, en el constitucional, ya entramos en una nueva fase afortunadamente, pero en el Supremo tenemos allí a ellos, a todos los que estaban embosados, emboscados, atacando al sector progresista constitucional y en especial a su nuevo presidente, Candido Conestrumpido. Entonces, la respuesta es sí, es un golpe de Estado, no ha terminado y eso no ha terminado. Continuará. Bueno, bueno, con las noches es gratificante ver tanta gente de pie ni siquiera en el estadio de Bernabé lo dejan a la gente de pie. Muchas gracias por la asistencia. Yo matizaría, porque el resto ha hecho alusión a lo que acuña en francés le coup d'etat del ejército francés en Argelia, por cierto, todos los cabecillas lo recibió Franco, llegaron a un acuerdo de gol y se vinieron para aquí y estuvieron en las islas Canarias. Yo tuve la presión de conocerlo, pero yo estaba destinado en Canarias en aquella época. Yo quizá diría que es un golpe a la Constitución, un golpe a dos instituciones constitucionales, una, curiosamente, ninguna de ellas ejerce el poder del poder clásico de Montesquieu. Ni es ejecutivo constitucional y el Consejo, ni es legislativo, por supuesto, ni es judicial, porque los jueces son los que ponen sentencias, no los vocales del Consejo, que son unos señores que eligen a los magistrados del Tribunal Supremo, lo cual es importante, encuestar nuevamente, y después tiene una misión que a mí me parece simbólica, porque, bueno, lo he vivido dentro de la carrera, o sea, nombrar presidentes del TSJ, pues es como nombrar el abad de un convento, ese señor no es nadie, ese señor preside las procesiones, se repatriban las procesiones, y si se sienta en un tribunal de justicia, rodeado de otras dos personas, que dicen A, y él dice B, el señor del TSJ se queda en blanco, y tiene que pasar por eso. Y después de las audiencias provinciales, en las que somos muchos, en los que proponemos que los elijan los magistrados y jueces de cada provincia, porque además no es nada raro, ya que en Madrid trescientos y pico jueces eligen al decano o al decano, con lo cual no sería nada revolucionario. Por eso, el famoso incidente de coincidió es porque había una mayoría humérica, humérica de vocales llamados progresistas, y vendieron el acuerdo sobre la base de que Marchena era un taumaturgo, lo había demostrado, que tenía grandes capacidades, pero bueno, alguien no se fió y le encargaron a coincidió la voladura controlada, no fue una idea de coincidió, eso, una voladura controlada, puso el wasabi en marcha, y el señor Marchena dice que renuncia, pero que renuncia aquí, porque según la ley orgánica son los vocales los que eligen al presidente, no el Partido Popular o el Sol. A partir de ahí se inicia una política de bloqueo, que yo pensé al principio sinceramente que era pues una política digamos transitoria, pero que ahora ya presenta o presentaba unos caracteres pues preocupantes, en el sentido de que querían perpetuar el constitucional y el consejo hasta que por lo menos saliesen las elecciones de mayo. Si en las elecciones de mayo se producía un triunfo arrollador tipo el bueno de Juanma como dicen los andaluzes de Moreno, pues el gobierno iba a entrar en dificultades, eso es evidente, ¿verdad? Si 17 autonomías se queda con 15 a la derecha pues la situación no es buena. Parece que no y entonces estaba diseñado para perpetuarse hasta las elecciones de diciembre y con eso se producía según sus expectativas la posibilidad de que ganasen el gobierno y curiosamente los dos magistrados del constitucional que le correspondían y que le corresponden al gobierno actual pues pasarían al otro gobierno con lo cual pues la operación era bueno estaba bien diseñada pero de repente y es más cuando se produce esa confrontación que rompe una regla no escrita desde 1980 con el anterior consejo en el que habiendo arrollado la asociación profesional de la magistratura que sacó los doce vocales cuando se votaban los jueces a los jueces pues se dividieron tenían que nombrar dos magistrados para el constitucional y uno de ellos fue Placido Fernández Viagas conocido representante de justicia democrática primer presidente de la Junta de Andalucía y otro que el ángel escudero del corral conocido falangista en sus momentos pero bueno eso en el 80 y después ya siguió esa costumbre de que siempre había un progresista y yo diría uno de derechas porque a mí la palabra conservador me merece mucho respeto yo soy discípulo vamos seguidor de Albert Camus y Albert Camus dice que yo sería conservador si lo que hay que conservar merece la pena y entonces a mí la palabra conservador me da mucho respeto y esos señores son derechistas y son las terminales jurídicas del del PP empiezan a poner sobre la mesa nombres se hace un veto que nunca se había hecho con Manuel Vandrés y entonces bueno al principio aguantó el sector progresista pero llega un momento en que la jugada le sale mal y bueno y ahí me quedo en lo del Tribunal Constitucional sin perjuicio de que después comentemos las andanzas del señor Trevijano que hace un ejercicio de buen apartismo jurídico continuamente pero eso ya está de momento de momento está solucionado y el Consejo aviso y no es 13 de enero si no le pone remedio el bloque que apoya al gobierno con 180 190 diputados y modifica la ley orgánica del poder judicial se va a perpetuar hasta las elecciones de diciembre con una curiosa prolongación que si gana la izquierda el Consejo puede seguir otros 5 años y otros 5 años y otros 5 años que es algo inaudito y por tanto la Constitución sufre bastante realmente vamos a ver yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro porque claro estamos hablando muy ligeramente de un golpe de Estado o de un golpe a la Constitución como tú lo dices pero es algo gravísimo y claro yo creo que a nadie se le escapa ahí a estas alturas que cuando estamos hablando de esto no estamos hablando de justicia sino que estamos hablando de política pura y igual vamos a centrarnos un poquito en estos días de diciembre porque claro como muy bien habéis dicho vosotros esto es una estrategia de probablemente continua como voy a ser honesto pero claro llegó un momento que sus jugadas no resultaban lo suficientemente claras para conseguir sus resultados y claro le llegó el cambio de elección en el Tribunal Constitucional con aquellas votaciones y entonces llegamos a un episodio completamente inédito inédito en el Tribunal en el Parlamento Central no en otros parlamentos en el cual se paraliza una votación con un Tribunal Constitucional en las circunstancias en las que estaba y claro que eso es un acto honesto gravísimo o sea eso no se puede tolerar vamos creo que no se podría tolerar desde un punto de vista político claro pero eso no es un rayo en cielo sereno la prensa lo ha tratado como si fuera un rayo en cielo sereno quiero decir uy han llegado a este límite fíjate es decir hay una evolución y la evolución consiste en que digamos en julio del 2021 es evidente que el gobierno el subredo constitucional Pedro González Trevijano ya apuesta por la posible caída del gobierno de Pedro Sánchez y de ahí viene la serie de patadas a través de lo que la prensa de derechas de Madrid el español en primer lugar el confidencial los periódicos basura el periódico basura el mundo por supuesto un periódico fascista toda básicamente la creencia la razón la timoratez del diario El País que no termina de entender lo que está pasando no querer entender lo que está pasando pero lo que es evidente que la opinión pública lo que llega es el punto de vista el título el titular de la derecha y ahí viene la cooptación la nueva cooptación el precio que paga en Carnarroca que es una magistrada en el sector progresista de comida que en el tema del confinamiento y del estado de alarma del coronavirus es fundamental para conseguir el 6 a 5 contra el sector inconstitucional por petición de Vox en los confinamientos y ahí hay un episodio una reunión en la cual de Carnarroca muy en Carnarroca muy enfadada con el gobierno dice sin venir a cuento en un pleno en relación a un tema que había llegado al tema constitucional pero no estaba en la orden del día ni estaba digamos previsto a buscar el pleno no había nada que era la nueva ley de defensa la codificación era la ley de defensa y dice he comentado con mi letrado cada maquicado tiene un grupo de letrados he comentado con mi letrado que estamos en un momento similar al incendio del Reichstag en 1933 haciendo la comparación del gobierno actual con el gobierno de vamos con la Alemania de los nazis sí entonces nadie se raja las vestiduras yo por supuesto lo publico pero nadie se raja nadie dice vamos a matizar esto esto es así digo este ejemplo porque es una muestra de la evolución esta es una magistrada que era muy próxima a Convergencia y Unión y que el PSOE apoyó en su momento por el sistema de cuotas y la nombraron y bien y entonces esta magistrada se pasa al otro bando ya definitivamente aunque ya se había pasado antes y apoya con su voto decisivo la inconstitucionalidad que pide dos del Estado de la Alemania entonces ahí hay una sucesión de resoluciones que desactivan todo el mecanismo jurídico constitucional del gobierno de Pedro Sánchez para combatir el coronavirus la pandemia y es muy importante los periódicos de derecha que llegan avanzan incluso sentencias se filtran las sentencias antes de aprobarse y se crea todo el caldo de cultivo y ya a caballo de esto a borcajadas de esto es que Pedro González Trevijano consigue acabar y de alguna manera eh desgastar al presidente que es un presidente conservador Juan González Rivas muy conservador pero razonable de conservador a eso se le puede llamar conservador es decir vota en contra de la sentencia del Estado de la Alemania hace un voto particular hace un voto particular contra la pretensión de Vox de declarar inconstitucional de admitir un recurso de amparo contra la presidenta del Congreso de Vicente Paté por haber suspendido unos días las deliberaciones y dice Juan González Rivas también de derecha dice pues ya han hecho lo mismo que hemos hecho en el Constitucional sin todas las instituciones y en todos los parlamentos europeos europeos entonces ¿qué pasa? es todo una batería y esto es el golpe y esto se va consolidando es la base del golpe y cuando llega al tema de la intromisión ahora en diciembre del Congreso y del Senado ya es la guiña es la guiña pero no hay que ver esto como simplemente un rayo en cielo cero es la culminación de ese golpe es la culminación de ese golpe ahora y un aspecto fundamental de ese golpe son los medios de comunicación fundamental digamos que había un caldo de cultivo tanto político como digamos social para joder hacer eso es decir la falta de reacción se lo comentaba con el respecto de Antonio yo no creo que en España se haya hecho un acto como este o sea eso es porque hay un caldo de cultivo que acepta todas estas cosas pues Antonio te iba a preguntar centrándonos en esos días porque he leído algún artículo tuve ahí tú has llegado a decir que magistrados tanto del Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial hicieron llegaron a cometer delitos posibles delitos bueno eso me refería ahora pero tomando rápidamente el tema del estado de excepción que es una de las maniobras jurídicas más groseras que he visto en mi vida cuando la Organización Mundial de la Salud ordena el confinamiento teníamos el estado de alarma para el confinamiento estos señores declaran el estado de excepción para combatir la COVID-19 de la siguiente manera confinamiento al chino es decir sin salidas como estaba en el estado de alarma que podíamos salir a comprar el periódico tabaco etcétera etcétera y que yo salí todos los días y ahora ya pues no me pueden decir nada y además llevaba aparejada la entrada en los edificios sin autorización judicial la censura de prensa y la defección por 15 días eso era lo que promulgaba el estado de excepción lo dice la ley del estado de excepción o sea que no estaban el disparate era cósmico pero ahora lo que han hecho a modo de ver es prevaricar que es decir ¿qué es prevaricación? evitar una resolución arbitraria e injusta y además en este caso inconstitucional y contraria a los principios elementales de una democracia que es la división de poderes porque nunca se ha visto y en Europa pues estoy en la comisión de juristas de Ginebra y se llevan las manos a la cabeza de que un tribunal constitucional haya impedido un trámite legislativo preventivo los votos particulares la verdad que son muy buenos y ponen las cosas en su sitio pero a mí lo que me preocupa más de todo esto es que no sé no querría personalizar no sé si todo el Congreso de los Diputados y todo el Senado no han reaccionado y han reaccionado incluido el Presidente del Gobierno con una frase que a mí me pone de los nervios cada vez que la dicen acato las sentencias y usted yo soy hijo de militar y sé lo que es acatar y por tanto en un Estado democrático las sentencias por muy malas que sean y por muy aberrantes que sean por desgracia si son firmes hay que cumplirlas eso evidentemente porque si no se rompe el sistema eso de acatar acatar como si fuera el teniente que recibe una orden del coronel vamos no entiendo nada y que después los dos las dos cámaras legislativas no hayan hecho un comunicado contundente diciendo que no piensan tolerar ninguna invasión más en sus competencias reglamentarias que son autónomas y en las cuales no puede entrar nadie esto está parece que en Inglaterra de parlamentarismo sabe algo y desde hace siglos ningún poder o ninguna otra institución del Estado puede corregir ninguna resolución de lo que es la actividad legislativa del Parlamento más de forma apriorística efectivamente o sea poniendo la venda antes de la idea y esto lo ha acatado la presidenta del Consejo pero es que de aquellos polvos vienen estos dos porque aquí ha pasado algo que no ha pasado en toda Europa y es que un presidente de una asamblea legislativa señor Atucha Juan María Atucha fue condenado hace ya diez años o más por desobediencia artículo 410 del Código Penal de Delitos contra la Administración Pública ese artículo o cualquiera que tenga la mala idea de la jurisprudencia pues se aplicaba a funcionarios de correos a funcionarios de Estado pero a un presidente de una asamblea legislativa esto lo cuentas en Europa y tuvimos una reunión porque era en que estábamos en Túnez y nadie entendía absolutamente nada porque además había hecho algo que había consolidado el Tribunal Constitucional que era que los escaños eran de los parlamentarios no del partido tema discutible es un tema bastante discutible pero bueno lo había dicho el Constitucional cuando el trasvase del PC al PSOE y entonces lo que hizo Acucha fue eso después Estrasburgo se lo sacó de encima de una manera de que como era una sentencia absolutoria porque el único acusador tanto el fiscal pedía la solución y el acusador fue ese ejemplar sindicato manos limpias cuyos dirigentes están en la cárcel por extorsionar a la gente que se consintió se consintió y al consintirse eso yo ahí lo recojo en el libro las palabras de Acucha son admirables porque no podía entender cómo le condenaban y le llamaban más o menos que cómplice esto Filo Tarras como se dice ahora Filo Tarras cuando yo salgo todas las mañanas con las escoltas y tenemos que mirar debajo del coche porque Acucha estaba en una viana de ETA entonces se consintió eso se consintió lo de Carmen Forcadell se consintió como presidente ¿eh? y en el caso de Alberto Rodríguez el parlamentario canario la cosa adquiere caracteres dramáticos las zapas de Junqueras no pero es que cuando le iban precisamente con arreglo al reglamento yo no lo puedo quitar preventivamente hasta que no haya una condena firme sobre el tema y la condena está pendiente precisamente ahora del Tribunal Constitucional paralizado y entonces el representante de Vox la amenazó con una querella por desobediencia a la presidenta del Parlamento de la Nación y cedió y claro si todas estas cosas van deteriorando de una manera o dan un golpe fuerte y dicen se acabó aquí no toleramos ya ninguna invasión o esto no es que el economis diga que es una economía una democracia deficiente no es que vamos es casi casi el saldo es que claro cuando hablaba también del caldo de cultivo es que claro el caldo de cultivo estaba ya también en el propio Parlamento es que me dice el váter ha aceptado previamente cosas que claro cómo va a sacar ahora un comunicado si ha aceptado cosas muy parecidas hace nada hombre podías sacarlo no hay problema rectificar de acuerdo porque claro yo me he apuntado aquí lo he apuntado las cosas que se han ido cediendo en los últimos años las diferentes sentencias sobre votaciones en el Parlamento intromisiones del Supremo en las actas de los diputados y senadores inhabilitaciones por parte de la Junta Electoral Central a un presidente autonómico no nos acordamos de Quintorra pero fue por una cosa y claro es una tras otra tras otra tras otra que es como lo que dice Ernesto que al final es un rayo dentro de la tormenta hasta donde se ha llegado claro y sobre todo hay que tener en cuenta que el banco de pruebas como siempre en este país es Cataluña Cataluña está en el centro siempre de la actividad política aunque no la veas puede desplazarse pero siempre está en el centro de la actividad política no voy a hacer una historia de Cataluña aquí pero todo lo que se hace desde el Tribunal Supremo desde el Tribunal Superior en Cataluña en realidad es un ensayo que luego va a tener su correlación en Madrid no es no es así como dice yo discuto mucho en Cataluña porque prácticamente la actividad se desarrolla sobre todo en Cataluña en medios de comunicación catalanes porque estoy vetado en Madrid por ser discrepante no por ser independentista pero ser discrepante es ser independentista de este país ser remócrata entonces ellos dicen no porque claro lo que nos han dicho a nosotros al final no nos vamos a solidarizar con Madrid porque esto es lo que nos han dicho a nosotros no es así no es así fijaros las leyes de transitoriedad jurídica y la ley de referéndum 6 y 7 de septiembre del 2017 el partido socialista de los catalanes presentan recursos también preventivos como el del PP en el tema al tema de ahora al tema de las medidas para desactivar el bloqueo del tribunal constitucional y esas leyes que todo el mundo sabe lo que son en el tribunal constitucional no se admite el recurso del reparto cautelarísima porque lo se llama cautelarísima porque quiere decir que sin escuchar a las partes los magistrados adoptan una medida de suspensión sin escuchar las partes es tan grave la situación es tan urgente que no se necesita convocar a las partes y escuchar las relaciones y por lo tanto se toma la medida imaginaos lo que se requeriría para esto en Cataluña la ley del referente la ley de transitoría jurídica del 6 y 7 de septiembre del 2017 el tribunal constitucional dice no, no antes de aprobarlo nosotros no podemos una vez que se apruebe la ley discutiremos si es constitucional o si no es constitucional pero como vamos a determinar que es contra ley antes de que se apruebe de modo que allí efectivamente si hay una introducción pero sobre todo en ejecución de sentencia es decir en incumplimiento de una sentencia del tribunal constitucional previa lo que también hay en intromisión y eso es cierto es en decirle a la mesa del parlamento catalán lo que puede discutir no lo puede decir pero lo que es cierto es que toda esta práctica de intromisión es la que se va consolidando en Alemania hay un catedrático creo que de la universidad de Constanza que se llama Bert Ruther y ha escrito un libro hace cuatro años que se llama el estado judicial alemán la revolución silenciosa y que trata sobre todo del avance del tribunal constitucional sobre todo sobre la política alemana habéis visto habéis leído seguramente algunos de vosotros en los periódicos que el tribunal constitucional alemán en determinado momento interviene sobre el tema del euro para ver si la política monetaria del banco central europeo es correcta o no lo cual es un poco inaudito y paradisa en determinadas decisiones y esto sería la expresión de ese avance político del tribunal constitucional alemán en España tenemos el estado judicial pero ya digo que es un golpe permanente porque es un golpe permanente que refleja lo que es el estado judicial español donde todas las diferencias políticas se dirigen ante una justicia que tiene unos antecedentes que todos conocemos y que tiene un pecado de origen y por qué es el franquismo Cándido Juan de Pompilo quería contaros es muy importante es muy interesante esto como anecdótico fue presidente de la Audiencia Territorial de Segovia entre los años 1985 y 1995 10 años 10 años vivió con su mujer Clara Cariaga que también es magistrada de la Sala V de los Militaros del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial en el Palacio de Justicia ahí enfrente del restaurante Cándido hizo una carrera lo importante él era magistrado en San Sebastián en ese momento tenía unos 33 34 años y en la reforma del 85 del Consejo General del Poder Judicial empezaron a remover los presidentes de la Audiencia que eran por franquistas y él fue uno de los pioneros de los primeros que accedió en Segovia y allí conoció a Concepción Espejel Concepción Espejel la magistrada del Tribunal Constitucional hoy de la Audiencia Nacional antes está casada con una persona que fue muy importante representante de la Guardia Civil en Segovia y que es muy interesante todas estas vidas paralelas ¿no? Concepción Espejel Concepción Espejel es prácticamente la derecha de la derecha nuestra concha que la llamó con la querida concha o tal y es tremenda y ambos tenían una relación muy buena sin embargo porque bueno Candido es una persona muy tratable y en ese sentido de lo cual la lego auténtico y claro a la nube de la entrada reciente de Concha en el año 2021 en la Tribunal Constitucional esa relación siguió muy bien y sin embargo ahora con la votación esta que se produce que es una votación totalmente política donde se produjo hace el día miércoles los progresistas con seis votos con una tráfuga que pasa al sector de la derecha y que se presenta como candidata a presidente y pierde María Luisa Balaguer bueno pues se ha elegido candidato cuando cumplido presidente y ayer el acto interno no es un acto protocolario es un acto donde se toma una copa y el presidente de funciones salientes que es un presidente conservador de 79 años que se llama Ricardo Enrique pues firma y patente entonces están todos los magistrados y la concertación no va no va al acto es decir el caimismo el enfrentamiento el paraclismo político es enfermizo es tan enfermizo como en el sector periodístico el odio entre los periodistas la incapacidad de los periodistas de admitir que el otro puede haber tenido razón en una información o en una interpretación es idéntico y entonces quería terminar esta parte y la me extiendo que buena parte de la política del feijo no se origina en Alberto ni el feijo ni su cabecita hay un sindicato mediático judicial en España antes se llamaba sindicato del crimen en la época de José Luis Mariano en la época que lograron derrocar por la vía de las informaciones y de la campaña del gobierno de Felipe González aunque luego fue por una derrota electoral de 240 mil votos en el año 1996 pero toda la campaña fue la de un sindicato que se llamaba sindicato del crimen que básicamente era la COPE Antena 3 Quimbrero Santos y compañía y se llamaban así mismos sindicato del crimen ahora hay un sindicato del crimen también y ese sindicato del crimen es el que ha tratado de demonizar de asesinar la reputación de Cándido con el cultivo de su mujer y que han hecho una campaña yo cuando digo esto la gente bueno se ha puesto de moda esto de las cloacas aquí no hay cloacas aquí la policía en la que interviene cuando llaman cloacas están hablando de la policía no están en el subsuelo pero en el caso este de Cándido de Cumpido de claro Martín de Juan Manuel a quien han vetado a un magistrado que decían no tenemos nada que objetar es muy buen profesional pero es un peligroso independentista está en nuestra lista negra eso dice la derecha y le veta es tremendo es inominioso es macartismo puro total entonces ese sindicato es el que influye sobre ese hijo es el que le obliga junto con Isabel Díaz Ayuso a retirarse de la fibra del acuerdo de renovación y ese sindicato difunde las noticias que leéis cada día vamos a ver es que todo es muy reciente es que parece que estamos hablando de cosas fijó y era en las circunstancias que llega pagando un precio a Madrid no va a hacer nada que se salga de quien le puso ahí eso está clara vamos a continuar un poquito porque ha hablado Ernesto de Alemania ante los antecedentes y yo otra cosa que os quería hablar porque claro también se ha juntado por el medio de estos días el tema de Brasil el tema de Brasil es un claro ejemplo también porque todo surgió a partir de un golpe de Estado Judicial clarísimo cuando se metió a Lula en la cárcel y eso derivó unas consecuencias políticas enormes y se derrocó al gobierno de Dilma Rousseff y se derrocó al gobierno de Dilma y se creó el germen a partir de esa estrategia golpista desde lo judicial se creó el germen del bolsonarismo es decir toda esta corriente golpista política que tenemos ahora en Brasil viene de un antecedente judicial entonces joya Antonio yo os preguntaba y cojo aquí también una frase de una persona que tuvimos también aquí a Javier Pérez Rollo Javier Pérez Rollo decía que claro un golpe de tejero pues tiene las herramientas con el que luchar contra él pero un golpe de lo que se denomina law for no sé si lo he pronunciado bien un golpe desde lo judicial claro muchas veces claro llega nuestro Pedro Sánchez y acato la sentencia pero como vas a acatar un golpe de Estado que hacemos con eso bueno yo creo que el tema de Brasil es la pie para muchas reflexiones durante mucho tiempo la frase de Truman Estados Unidos ha estado dando golpes militares constantemente Argentina Brasil Chile Uruguay pero tanto el tema argentino como el tema de Chile se les fue de las manos y creó pues una repercusión internacional que no esperaban y que muchos de sus votantes porque no todos los norteamericanos son como Trump pues la verdad que parecía que esos los 30.000 desaparecidos de Argentina los 3.000 de Chile dar golpes militares pues ya nos estudiaba ante la comunidad internacional entonces la escuela de estudios estratégicos de los Estados Unidos inicia el estudio de lo que era mucho más sencillo menos llamativo e incluso menos saliviento a primera vista que es utilizar a los tribunales para dar golpes de Estado eso está escrito no me acuerdo ahora el nombre del coronel que redactó esta propuesta y se pone y se pone en marcha en Brasil con Lula se pone en marcha en Bolivia con Evo Morales en Ecuador con Correa en Paraguay que mucha gente se olvida está hablando Lugo que era obispo además yo creo que era el primer presidente de la República obispo pues también y lo destituyen judicialmente que es lo que se llama la guerra de los jueces exactamente y descubren que efectivamente para que van a gastar dinero en ocupaciones militares unos militares que además después resultaban corruptos y asesinos mucho más fácil comprar a la presidenta del tribunal de Bolivia etcétera y damos un golpe perfecto y sin carácter no puede decir nada y aséptico y casi con guantes ¿no? ahora lo de Brasil ya empieza a tener otro carice es un paso que vamos a ver en qué desemboca porque bueno la gente se sentó delante del cuartel general diciendo y todavía escuché a un señor decir los militares nos han traicionado lo decía un bolsonarista y entonces pues en principio Lula yo creo que en este momento estando Biden y en fin va a tener un margen de confianza porque es que además Lula tiene en su haber el mayor lanzamiento económico de Brasil en su época cuando se quedaron los BRIC los países emergentes de la India Brasil etcétera y eso todavía al empresariado brasileiro pues le supone una confianza que claro que también han cambiado mucho las cosas económicamente ¿no? y y lo van a mantener pero yo que Lula miraría debajo de la cama todos los días ¿no? antes de acostarme y a la mañana siguiente al salir miraría a ver si había alguien por los alrededores pero bueno de momento lo que está sucediendo ya no ha entrado en una fase judicial perdón y ha entrado en una fase puramente de rebelión cuando el otro día una ilustre turista de este país que se creo que se llama Cuca Gamaro me parece que dijo que claro que eso con la modificación de la sedición de Sánchez pues serían unos desórdenes eso era también una versión disimulada de apoyar el golpe sin decir no no y atacar a Sánchez diciendo que su retirada de la sedición pues permitía que eso fuese unos desórdenes públicos y a mí y en el comienzo hago una cosa me preocupa la falta de capacidad dialéctica del gobierno y de los miembros del parlamento miren ustedes el artículo de la sedición se metió en el año 95 de una manera muy discutida por todos los que de alguna forma estábamos en no yo no estaba en la comisión pero en los alrededores y era una remicia histórica que venía de 1800 y pico que había dos modalidades de delitos contra la seguridad interior del estado que eran la rebelión con armas y el alfumiento público tumultual a una mente yo creo que equivocada se le ocurrió pasar a los desórdenes públicos y simplemente aplicando ese artículo tal como estaba doña Ana Colau iba 15 años a la cabeza con ese artículo porque era de un grupo antidesahucios que se oponía a la ejecución de resoluciones judiciales alzándose pública y tumultuaria y a lo mejor hoy nosotros por meter aquí los vecinos de Murcia que se alzaron tumultuariamente para pedir que se soterrase el tren otros 15 años a los dirigentes un modelo en el artículo de la sedición había que erradicarlo y tirarlo a la basura que es lo que ha hecho lo único bueno que ha hecho el gobierno en esta reforma porque es que si no hubiera dicho se suprime a lo mejor alguno tenía la tentación de revitalizarlo pero claro antes se suprime y hay que tener vamos bueno Llaner ha tenido ganas no es más Llaner ha cometido una falta grave que ha dirigido censuras al gobierno en una resolución judicial pero eso es el día a día sí pero es que eso está en la ley orgánica del poder judicial pero mira hasta mañana no crean que no sé el 418-3 considera como falta grave el juez que utiliza sus resoluciones para dirigir censuras o aplausos es igual o sea no es una intromisión en otro poder eso es básico primero de derecho bueno algunos deberían volver a Ernesto vuelvo con lo mismo claro porque a ver no hemos llegado al tema de Bolsonaro pero si alguno recuerda por ejemplo el estado de alarma el ambiente que hay en Madrid con las movilizaciones aquellas que eran perpénticas de los Cayetanos pues era un poquito ese ¿qué estrategias políticas desde la izquierda ves tú posibles para combatir una estrategia como la del lojo? la única es la movilización muy sencilla si hubiera habido actos como este en distintas capitales de provincia por ejemplo en nuestra región que está gobernada por una coalición de derecha y derecho fascista pues evidentemente eso hubiera tenido un papel y en Madrid y en toda España es decir la única posibilidad es la movilización ahora la situación de Brasil es es una situación muy inestable ya sabíamos que iba a ser muy inestable porque la victoria de Lula fue una victoria muy muy digamos trabajada pero no ha sido insuficiente pero victoria al fin y de alguna manera lo que hay es un internacional de Trump Trump es el nuevo Lenin es el Lenin de la tercera internacional lo digo en broma pero quiero decir el asalto al Capitolio es un modelo de lo que está pasando en Brasil como no el asalto al Capitolio está clarísimo entonces las investigaciones del asalto al Capitolio han puesto de relieve la participación directa de Trump ya veremos que el futuro tiene eso pero por lo tanto y luego la repercusión inmediata cuando Cuca Agamara y el PP acusan al gobierno internalizan la situación de la vacina ya Venezuela no está de moda ya no se trata de hablar de Venezuela porque claro Guaidó se ha evaporado y además el gobierno americano después de la invasión de Ucrania ha ido a negociar con Maduro el tema del petróleo ya Venezuela se ha olvidado de Venezuela por el momento y como el PP tiene muy en cuenta lo que hace la administración americana pues por el momento ha aparcado el tema de Brasil pero el tema de Venezuela pero el tema de Brasil lo incorpora directamente realmente hacer ese tweet que hizo Guaidó Garra revela hasta qué punto el PP está dispuesto a seguir en una estrategia de tipo golpista y claro si uno lee el auto de Yarena hoy es muy interesante porque Yarena es un peón de Marchena Marchena es el verdadero malo de la película bueno Yarena es el instructor de Yarena es el instructor del cruces es un hombre que en Cataluña fue presidente de la audiencia territorial tuvo una situación aparentemente equilibrada como presidente de la audiencia la verdad es que nadie allí en la época en que estuvo la audiencia de Barcelona lo recuerda como un carachista pero vino aquí llegó al supremo Yarena fue presidente de la APM la APM siempre quiere tener sus escritas en el tribunal supremo y en el tribunal constitucional la APM es la asociación profesional de la magistratura que es la hegemónica en términos numéricos y de una gran influencia política y entonces Yarena pasó al supremo tenemos en cuenta además que Yarena tampoco hizo una carrera brillante para pasar al supremo fue un juez que estuvo creo recordar que los jueces que pasó del juez a magistrado a través de la pero bueno siempre tuvo una carrera salvo su época de la presidencia de la APM pues tuvo un papel destacado y Yarena hace toda la instrucción por el delito de rebelión ojo Yarena no habla de sedición si bien el auto de admisión habla de la posibilidad de la sedición o de la cooperación con la rebelión o lo que fuere Yarena instruye exclusivamente por rebelión ¿por qué digo esto? porque uno lee el auto y él no cita la sentencia porque la sentencia no fue por rebelión la sentencia descartó la sentencia del 19 sobre el procés descartó la rebelión porque dijo que no había violencia que el elemento de la violencia necesaria no estaba y por lo tanto no podía ser rebelión en otros términos hundió a Yarena que instrumentalizó fundamentalmente todo el procedimiento de instrucción por el tema de rebelión ¿Marchena con Dios Ayanera? No, no entonces ¿qué pasa? En el auto de hoy él no hace diferencia de la sentencia él habla de la instrucción de su instrucción que fue rebotada por la sana segunda que no la admitió entonces en el auto de hoy a tal punto es un prevaricador que habla de la instrucción que él hizo por rebelión que desembocó en una sentencia por sedición si hubiera sido por la abogacía del Estado no sé cómo hubiera condenado porque la única que acusó por sedición fue la abogacía del Estado entonces cuando él tiene que justificar se refiere a la instrucción fijaos en la sentencia del 19 de octubre del 19 dice la sentencia casi literalmente bastó para demostrar que era un ensoñamiento todo lo que se hacía en Cataluña bastó la publicación en el boletín oficial del Estado del artículo 155 de la Constitución y se acabó eso dice la sentencia la sentencia no dice que fue un volvete de Estado ni lo que pasó el 20 de septiembre ni lo que pasó el 21 de octubre lo niega incluso desde esta perspectiva pero él para justificar hoy su cabreo sobre el tema de la sedición se refiere a su instrucción es un traposo hombre yo pienso que el tema de la rebelión no nace de Llarena esto viene agruñado es creación de Marcena de la primera a la última línea y es más Marcena perdón ya no no el gobierno no se fía de Consuelo Madrigal cosa curiosa porque después ya sabemos cómo azúo Consuelo como es por la rebelión y se produce un acontecimiento insólito que es entre el 27 de octubre declaración de independencia relámpago con la que se plasma maravillosamente en una imagen partida de unas chicas y llorando al mismo tiempo y la rebelión se le indica a Maza porque la querella lleva fecha 30 de octubre es decir del 27 al 30 de octubre se redacta yo estaba en la fiscalía pues veintitantos años una querella de 107 páginas eso no me lo creo eso estaba hecho eso ya estaba hecho y preparado y se pone en marcha la rebelión porque la rebelión además les permitía aplicar el 384 bis que estaba previsto inicialmente para los terroristas y concretamente para no me acuerdo alcalde me parece que se llamaba esa que se llamaba para poder privar preventivamente de cargos públicos incluso electivos a las personas procesadas procesadas no condenadas por terrorismo y eso se hizo con ese diseño exclusivamente decía muy bien Ernesto que una sentencia en la que se dice respecto de la convocatoria delante de la presidencia de la consejería de presidencia yo en otro libro que se llama el gobierno de las togas analizo la sentencia dice el acto transcurrió entre reivindicaciones y actos lúdicos musicales y hubo reparto de agua y bocadillos es una de las ediciones más grandes que he visto yo en mi vida pero lo dice lo dice no lo digo yo y después al mismo tiempo hace trampas y no reconoce lo que hizo Pedro Sánchez sí Sánchez el del ANC fue el que realmente y además miente cuando dice que la secretaria tuvo que salir porque no salió salió mucho después porque el gerente del teatro dijo que no quería y estuvo bueno es un desastre y lo que remata y esto fue lo que claro ha provocado el rechazo de todos los puestos europeos y de toda la comunidad internacional es lo del 1 de octubre el votar no en ningún país democrático puede ser delito por supuesto puede ser inconstitucional puede ser nulo no producir ningún efecto ser un acto simbólico como fue el referéndum consultivo de Artur Mas pero no concibe la comunidad internacional que el hecho de votar sea un delito y entonces se produce la represión y que dice Marchena en la sentencia también y esto ha tenido un gran impacto en muchos sectores a las 2 de la tarde las fuerzas de seguridad de la guardia civil y de la policía reciben la orden de retirarse porque su actuación pudiera resultar desproporcionada desde las 2 de la tarde hasta las 8 se cerraron los colegios la votación fue modélica no hubo ningún incidente por una sentencia de este calibre pues claro es muy difícil que en el mundo internacional y cuento rápidamente en una área que pasó estando yo en una de mis peripecias en la selva del Petén en Guatemala con un problema que tenían unas comunidades indígenas pues bueno todo versaba sobre el tema de unas ambulatorias pero tienen una radio muy potente las comunidades indígenas me hace una entrevista sobre el tema y al final la chica que me hace la entrevista dice ¿qué pasa en Cataluña doctor? en la selva del Petén o sea que esto no había quedado así como una cosa no entendía nadie la noticia de la violencia policial como se podía reprimir bueno y a las 2 de la tarde se da esa orden porque todas las cancillerías estaban llamando de que todas las televisiones estaban abriendo con la barbaridad y la brutalidad que había ordenado el señor Rajoy y el 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 coronel Pérez entonces pues eso está pues horadando todo el prestigio que pueden tener unas instituciones judiciales estamos viendo que claro que estamos viendo pues eso que lo que se llegó no surge de la nada sino que hay un caldo de cultivo de muchos años un contexto internacional que también lo lo avala probablemente en el caso español incluso sea una avanzadilla porque la la intromisión constante de los jueces a favor de un sector político claramente por ejemplo ya yo pondría un antes y un después de la sentencia sobre el estatus de Cataluña en el 2010 probablemente se fuera pero claro llegamos a un punto en que en que ya pues le sale gratis porque corregidme la prohibición de la votación de en el senador sigue vigente sí pero eso eso se lo tratan ahora está en súplica pero sabemos que hay muchísimas sorpresas hay un elemento en el caldo de cultivo social que hemos descrito de cómo se llega a esta situación los antecedentes en Cataluña el contexto internacional los jueces españoles hay un elemento que bueno como somos republicanos siempre lo sacamos que fue el famoso discurso de Felipe VI del 3 de octubre del 17 claro aquel aquel discurso yo no sé si está muy enlazado de las cosas que se hacen en el tribunal constitucional entonces ahí quería Ernesto y ya hablamos un poquito de tu libro la aquel elemento distorsionador de Felipe VI como ha podido intervenir en el en el estado de ánimo dentro del poder judicial hacer todas estas cosas que se han hecho bueno el problema es que tenemos un rey que es que tiene no quiere decir que su padre no lo fuera pero su padre era un lixo como hemos dicho también entonces claro el discurso del 3 de octubre es el discurso de un capitán de los ejércitos no del rey de España es que no se ha leído la constitución la constitución dice claramente cuál es el papel del rey aparte de que el rey reina pero no gobierna el rey tiene que ser de ánimo y España todo el mundo dice no pero claro el artículo primero el artículo segundo de la constitución la unidad indivisible si, si, si la unidad indivisible pero aquí hay nacionalidades y el preámbulo habla de los pueblos de España esto es subversivo un tipo como Abascal un tipo como ahora no se ponía pueblos de España que son los pueblos de España no son indivisibles no es indivisible entonces claro el rey se maneja que el mundo el confidencial esa mierda esa basura lo digo para que quede claro y si hay alguno que quiere tomar nota y lo diga se puede reproducir entonces eso es lo que alimenta entonces por ejemplo todavía se está diciendo que al nombrar el presidente a cambio cuando me pido y vicepresidenta a Inmaculada Montalbán que es una magistrada del sur una magistrada Andalucía y fue vocal del consejo general de la violencia del género y de la igualdad en el consejo general de la violencia con una gran experiencia en temas de feminismo pues se ha vulnerado una norma no escrita que dice que el tribunal constitucional debería estar digamos se debe repartir la presidencia y esa norma no escrita efectivamente se ha aplicado y es cierto pero el primero que la violó es el PP cuando la violó en el año 17 como ellos querían comprar comprar a Encarna Roca que llamaba formalmente el grupo progresista tramaron con ella la vicepresidencia había que elegir vicepresidente y le ofrecieron oficiosamente la presidencia y le dijo que sí pero el grupo progresista se reunió y dijo nosotros queremos a Fernando Valdés que era un especialista en derecho laboral un magistrado del tribunal constitucional propuesta del sector progresista del PSOE y entonces los consuladores dijeron no, no, no es Encarna la encuesta no, no, dice Encarna la encuesta entonces y ellos y ellos votaron en Carna y en Carna fue vicepresidente y luego así ella votó también en su voto decisivo por la alarma y el estado de excepción entre otras entonces claro en las circunstancias actuales el sector conservador se orientó a romper el grupo progresista con la ayuda de María Luisa que también era el sector progresista que puso el PSOE a través del Senado y entonces en esta votación de estos días y entonces claro el grupo de la derecha vota a una progresista como presidenta y propone como vicepresidente a uno de su propio grupo derechista Ricardo Enríquez esto es claro el sector progresista se reúne y dice oye estos van a vienen a por nosotros están intentando romper el grupo progresista una un miembro de nuestro grupo va a ser candidato de la derecha y además quiere la vicepresidencia para uno de los de los propios o hacemos un pacto o no la minoría puede estar con la vicepresidencia pero tiene que ser producto de un pacto y entonces el PP bueno lo mismo los magistrados de la derecha dicen no no en ningún pacto María Luisa para que no es vuestra sí bueno pero la proponéis vosotros no nosotros es vuestra progresista no el nuestro no es nuestra progresista entonces a partir de ahí toda la prensa derecha dice es el rodillo copan copan los cargos y han roto la norma escrita no es falsa no la han roto pero van a pactar con quien vienen a romper y digo esto porque en la zarzuela esto es lo que se maneja totalmente todo lo que leen en el mundo en el periódico fascista en el confidencial que es la basura y todo eso es lo que al rey Felipe le interesa y eso lo digo sabiendo lo que ha pasado estos días el rey está preocupado por lo que dice la prensa de derecha no se habrá pasado con este tema de romper esa norma no escrita hombre hablando del discurso del rey a mí me ha indignado y a mí me ha deprimido más el discurso de la pascua militar el del 6 de enero el del 6 de enero porque este señor ha apoyado el gasto en el ministerio de defensa el 26,5% el que había que aumentar cuanto aumenta la injusticia el 0,5% y en sanidad el 2,5% que el rey se meta en camisas de once barras porque esto es una cuestión claro que tienen que dilucidar los que hacen los presupuestos y los de que hay la culpa también es del gobierno que se ha metido el 26% pero el rey que tenía que decir y por qué tenía que meterse en apoyar la inversión en defensa esto sí que para mí me parece grave y además como dice que es un poder un moderador pues podía ante el bloqueo del Consejo del Poder Judicial podría decir alguna cosita o así siendo pues hombre a ver si si toman ustedes alguna decisión para desbloquear las hay pero bueno no dice nada a lo mejor con la nueva mayoría a lo mejor dice cosas bueno que te iba a preguntar pues Antonio porque cuando le he preguntado el 3 de octubre yo no me pronuncié porque ya no he pronunciado tantas veces pero solo quiero decir que el 3 de octubre era un día para lucirse en la historia de este sexto era una jornada muy importante en su reinado y realmente la pifió hecho leña al fuego y actuó como parte en lugar de ser un discurso de Vox del 3 de octubre te iba a preguntar porque cuando le he preguntado antes a Ernesto sobre las estrategias de la izquierda él ha invocado evidentemente la movilización popular pero hay un tema que en la izquierda sobre todo en la izquierda española estamos dejando espacios para que lo ocupe o poderes del Estado para que lo ocupe constantemente la derecha claro hablo del ejército en que eso ya vamos no sé si habrá una o dos personas de izquierda o cinco la policía y la guardia civil ya es un fenómeno generalizado que yo no sé si habrá diez personas de izquierda y yo creo que el siguiente paso es precisamente el mundo judicial yo creo que se está un fenómeno que además porque claro hablamos de Conde Cumpido como progresista hay que ponerlo en un contexto todo lo progresista que puede haber dentro de un poder judicial como el español ¿tú estás de acuerdo con eso? en que la izquierda está dejando ocupar puestos en la judicatura no yo creo que lo que está provocando todo esto es el sistema de selección de jueces y jueces es un sistema único en el mundo ya no digo en Europa en el mundo es lo más parecido al concurso pasapalabra en el sentido de que a un chico o una chica le llaman florinito tal se sienta le dan mi época un bombo de la lotería no nada era un bombo de la lotería dice el 35 dice hombre pues estoy de suerte porque el 35 lo sé bien yo conozco a una persona que bueno lo confiesa a él y mucha gente lo hizo que ha alcanzado altos altas cotas que se estudiaba la mitad de los temas como era una lotería en mi época eran 500 temas te estudiaban a los 150 y si el bombo te daba la suerte pues está y después además memorizando y como digo yo lo que he escrito también tiene una técnica eran son temas de civil penal y tal y todos tenían estaban cronometrados tenías que decir el civil como mucho en 25 minutos el penal en otros mercantios y después quedaba en mercantil y te pasaba como a las 7 y media te decían el no llegar da dolor que más hay si te pasas que te pasas es peor entonces mucha gente llegaba a no llegar y tribunales de oposiciones en los que yo estuve forzado y después me hice el rector de conciencia pues empezaban la evaluación era al revés es decir lo que no ha dicho cuando querían suspender a alguien era lo que no ha dicho lo que ha dicho no importaba es lo que se ha dejado en la memoria sea el chavo que fuese hijo de algún conocido de la carrera y entonces este sistema que además ahora está acentuado por el opus dei el opus dei ¿qué porcentaje del judista del opus dei hay dentro de la moda? eso sería habrá que preguntárselo a José Mario pero claro pero lo que te quiero decir es que a lo mejor el porcentaje que hay en la sociedad general del opus dei a lo que hay dentro de la judicatura a lo mejor se multiplica por un mil porcent no yo digo que puede haber muchos pero por una razón porque eso sí hay al César lo que es el César y a Dios muy buenos como decía el otro entonces sabes que el opus dei la gran innovación es que te santificas por el trabajo efectivamente entonces cogen a unos chicos y a unas chicas y de vosotros meteros cinco, seis, ocho diez horas en casa no solamente tenéis acceso a la posibilidad de aprobar sino que además os santificáis y ganáis el cielo con lo cual pues efectivamente esa gente lo hace por convicción religiosa después cuando llega a la judicatura a mí no me importa que un juez sea católico o practicante lo que me preocupa es que actúe en función de sus convicciones religiosas que sea un talibán en una palabra a mí que yo conozco en mi sala de el opus dei con lo cual se puede deliberar nunca hemos tenido un tema de aborto por lo menos que yo recuerde y en todo lo demás pues es un profesional pero esto del porcentaje es preocupante de personas del opus dei que están entrando pero esto lo permite a esta nueva oposición que es único en el mundo es que lo decías la última vez que estuviste con nosotros una persona desde que acaba derecho hasta que empieza a ejercer el juez la media dijiste en España son 10 años ¿quién puede estar 10 años de su vida dedicando plenamente o sea la clase trabajadora es del mundo eso vamos a ir acabando Ernesto yo es que tengo un predilectivo pero un momento es que lo que utiliza la asociación profesional de la magistratura para defender las oposiciones es que el hijo o la hija de un portero o de una portera puede ser coético como en memoria un momento en primer lugar si tiene memoria y tiene inteligencia mejor que se dedique a una ingeniería o a la tarde en segundo lugar tiene capacidad económica para aguantar esa media creo que está un poco exagerada la sacó una directora de la escuela judicial de Barcelona en función de los alumnos que iban pasando por allí pero bueno pueden ser 8 pero entre 8 y 10 años es la media y eso pues cuesta dinero uno va a Inglaterra y me dice que un chico de 22 o 23 años que le ha salido bien el bombo pasa directamente de la saleta del Tribunal Supremo al juzgado de Vitigurino y puede meter en la cárcel a gente no tiene ni puñetera idea de la práctica porque no la ha tenido y les interesa en la selección yo siempre pongo el ejemplo de un piloto de líneas aéreas que fuesen seleccionados porque se aprendiesen de memoria todas las latitudes de todos los aeropuertos del mundo es el número uno a mi me dice el comandante en el plato me lo iba a zapatar me pare que me bajo porque yo con este señor no voy lo que quiero saber es cuantas horas de vuelo tiene de prácticas y eso en Inglaterra pues por ejemplo cuesta encontrar un juez digamos de 32 o 33 años ya son jovencísimos y tienen una experiencia judicial en Francia han corregido el sistema y cuando salen de la escuela de la magistratura no pueden ir a un tribunal unipersonal van a un tribunal colegiado para que sus compañeros de alguna manera le arropen y puedan en fin en definitiva el gran pecado de esto es que el sistema de selección produce o profesionales o talibanes digo profesionales en el sentido de que ahora dicho yo 8 años de mi vida tirados por ahí a final de mes la transferencia y adiós muy buenas y ahora y queda queda siempre no sé todo adiós que bueno pues en el tono de tus preguntas y tus afirmaciones hay un cierto decalaje si se me ha notado no 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 es un decalaje y me explico por qué hay un decalaje que es el siguiente y me explico en el acto de este día tenemos un mensaje que en mi opinión es muy positivo yo normalmente no doy noticias positivas pero no doy noticias positivas no por aquello de la prensa de que lo que vende es la mala noticia sino porque en este país pues hay muy poca buena noticia incluso para el gobierno el gobierno de izquierda porque yo decía que acá en el Congreso de Pompidós se la ha puesto difícil pero han nombrado dos magistrados que se van a tener que abstener en una gran parte de las votaciones ¿por qué? porque uno de ellos es ministro y ha elaborado las leyes y que va a tener que analizar el tribunal constitucional porque han sido recurridas por los sitios han nombrado a Laura Díaz que es la mano derecha del ministro de la presidencia y que ha participado también en la elaboración de ley tiene dos que le minoran la mayoría de siete y tiene una que es una tránsula en fin pero la noticia es positiva y lo vamos a ver el recurso de Rodríguez de Alberto Rodríguez el diputado que en un conciliábulo otra vez Marchena y Meritxell Bateto expulsaron del Congreso lo que es inaudito la campaña actos así debía haber habido en el momento el 21 de octubre del 2021 cuando por una sentencia que conmuta una pena que no era ni siquiera de prisión porque el código penal no prevé una prisión de 45 días no hay que de 45 días por una multa e inhabilitación por 45 días y le expulsan por toda la legislatura por toda la legislatura ahora resulta que este señor presenta una petición de un recurso de amparo y pide una cautelarísima le dice no mire sabe que no porque mire la cautelarísima es nuestra doctrina si se la concedemos ya estaríamos fallando sobre el fondo entonces yo digo y también al revés no se da se abre una pieza de 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 cautelar donde se escucha las partes y la magistrada progresista María Luisa Galaguer lo guarda en un cajón el fiscal dice hay que devolver el escaño el fiscal de constitucional nada menos hay que devolver el escaño porque esto ni siquiera está motivado le ha expulsado sin motivación y nada la magistrada pide un dictamen a su letrado su letrado informa guarda el tema en el cajón y no se sabe nunca más ahora todo esto pasa un año de la legislatura a los 64.000 canarios que le votaron le han privado del escaño no solo a él de hecho es conchumado entonces que pasa esto se va a resolver y puedo anunciar que se va a resolver positivamente porque hay una mayoría ahora que lo va a resolver pero por ejemplo para que vean las dificultades Juan Carlos Campos es la pareja de Meritxell Batet la presidenta del parlamento que expulsó a Rodríguez se va a tener obviamente en la votación todo esto pero yo creo que entramos en una fase que en los últimos nueve años no la conocíamos y es muy positiva porque el tribunal constitucional dejará de ser un instrumento de combate del PD un instrumento golpista para dedicarse a analizar lo que son las leyes y a lo que es su función esto ya no lo continúa hay que ser optimista no por eso no pero además si hoy no nos va a dar tiempo pero si repasamos la cola de recursos que hay en el tribunal constitucional es que si la del aborto se presentó en julio es que te iba a poner en 2010 yo el otro día un periodista de mi periódico vi que tituló creativamente dice cándido con de pumpido va a revisar los recursos contra sánchez como diciendo una persona progresista como diciendo está todo es un tombo coño pero si es que hay un recurso del PP de 2010 contra la ley de zapatero 12 años y su hijo dimitió por el cambio de la ley de rapaz que bueno es que si hablamos de ese recurso de esa ley es que ya es el resumen de la manipulación política absoluta dentro de las instituciones bueno y vamos a dejar al público hacer preguntas exactamente que era donde iba ahora mismo así que cualquiera de vosotros queréis hacer una pregunta o no decir algo decir algo están en contra vamos que sois muchos si al fondo habla alto por favor ¿nos podría explicar a toda la diferencia que andréis entre un gobierno democrático y un gobierno parlamentario que la mayoría de la gente lo confunda un gobierno democrático con un gobierno parlamentario como el español como el alemán cuando se inició Hitler o Estados Unidos que está metiendo a la guerra del mundo que si nos puede nos puede explicar cuál es la diferencia entre un gobierno democrático y un gobierno parlamentario porque un gobierno parlamentario es una dictadura moderna en España no hay gobierno parlamentario en España lo que hay es un gobierno apoyado por el parlamento y el parlamento lo único que puede hacer es a través de una moción de censura como la que hubo destituir al presidente del gobierno puede también hacer alguna declaración institucional sobre temas pero no relacionados con el gobierno el parlamento tiene su función principal es la de la moción de confianza la moción de censura y la elaboración de leyes no tienen ninguna otra capacidad ¿por qué no la repito es como más alto muchísimas muchísimas gracias por haber venido a Segovia a explicarnos a los ciudadanos las tripas de todo lo que nos está sucediendo a mí me llamaba mucho la atención según estaban ocurriendo los últimos acontecimientos la escasa reacción social y la escasa capacidad de quejarnos y de protestar y de expresarnos de indignación por lo que nos está pasando pero bueno a margen de eso insisto gracias por que estáis aquí me preocupa lo que habéis adelantado sobre el proceso de selección de los jueces tengo un recuerdo vago igual me equivoco de que en algún momento de esta legislatura se había planteado un tipo algún tipo de reforma o de programa de ayudas destinado a cambiar esa tendencia que los jueces siempre sean procedentes de familias de unos determinados niveles económicos si nos lo podréis explicar en que punto está ese posible cambio y nos agradecería bueno ese proyecto fue de Mariano Fernández Bermejo que pretendía asimilarnos un poco a lo que pasa en Italia y en Francia fundamentalmente en el sentido de que por ejemplo en Francia en España para ser juez de que se licenciara en derecho en Francia puede ser juez también un licenciado en políticas no necesita ser licenciado en derecho el sistema de selección de la escuela judicial es muy vamos muy exigente por decirlo de alguna manera y por tanto pues lo que proponía Mariano Fernández Bermejo era más práctica y menos teoría y memoria y de que nadie pudiese esto el sistema alemán creo que es el más adecuado en Alemania con tres años puedes te dan el título de licenciado en derecho y allá tú con él pero si quieres participar en la función pública o en otras actividades tienes que hacer dos cursos y el examen de estado una vez que haces el examen de estado los que lo han superado eligen unos eligen la función pública otros el notariado y otros los juzgados pasan por toda la administración del estado y cada uno les va evaluando y ya al final pues son los jueces por los que ha pasado donde ha desarrollado sus prácticas los que dicen que esta persona es apta o reúne las condiciones para desempeñar la función judicial por tanto si mantenemos el sistema decía López de la Serra que en España hay dos fiestas nacionales los toros y las oposiciones y entonces pues es una creación hispánica o sea que no y además un amuno también decía si usted quiere conocer a España estudie sus oposiciones sí en el fondo luego bueno quería hacer una observación y bueno se lo planteo por si quiere comentar algo referente a los sodios de que ha visitado lo digo porque bueno yo soy profesor de lengua mucho tiempo institutos y el comunicado de feijo me parece absolutamente increíble lo digo porque lo voy a leer un momentito si me permite dice fíjense que en ningún momento en ningún momento apoya al gobierno de Brasil en ningún momento critica el asalto a las instituciones porque claro cuando uno quiere condenar algo dice condeno esto y teniendo en cuenta que la propaganda del tiende a decir que es el gobierno español y las izquierdas etcétera etcétera para España y a sobre de lo que parece dice manifiesto nuestro apoyo al pueblo brasileño y hacemos un llamamiento al inmediato restablecimiento del orden constitucional no se puede ceder ante los populismos y la radicalidad que intentan socavar el respeto a las instituciones la democracia y las libertades públicas yo lo digo porque la idea de la constitución de pronto se nos está diluyendo en una especie de magma que puede ser hasta peligroso usado como un tótem etcétera y comentar algo si es un comunicado golpista no hay ninguna necesidad de restablecer ningún orden constitucional en Brasil el orden constitucional está establecido lo que ha habido es un intento de golpe de estado por lo tanto es un comunicado no ambiguo es un comunicado golpista y efectivamente pronto en unos días va a haber una manifestación contra el gobierno de Pedro Sánchez por ejemplo convocada donde la ha convocado Vox aprovechando al calor de lo que está pasando en Brasil y el PP va a mandar una delegación por lo tanto yo creo que aquí no hay que tener medias tintas es un comunicado que no es ambiguo el señor Feijó es un golpista como lo ha sido en España con el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional está apoyando a lo que se subleva en Brasil pero en relación con eso claro cuando se dice que el gobierno es ilegítimo se está abriendo las puertas para cualquier reacción o movilización tipo Brasil el lenguaje de PP es curioso no solamente el de Rajoy porque no se tiene hablado de legitimidad de origen pero no legitimidad de ejercicio lo cual me parece que para un debate filosófico está bien pero si tiene legitimidad de origen tiene legitimidad de ejercicio lo harás bien o lo harás mal eso es otra cosa y ya en el colmo porque esto sí que en Europa y en los medios de bolsera dicen pero qué país qué país en el que se llega a decir por un señor un tal Esteban González Pons que por lo menos sabe escribir de una novela que se llama El escaño de Satanás me parece y que en su tiempo se opuso a que investigasen el urbanismo el Parlamento Europeo pues ahora dice que España no puede presidir el semestre segundo de la Unión Europea si no hay consejo del Poder Judicial y que vamos esto ni gila se le ocurre decir se dejante idioteca claro esto lo ve un señor de Bruxelles pero bueno entonces hay que estar y sobre todo qué lección de patriotismo porque no dice España no España son ustedes y nosotros lo que dice es que Pedro Sánchez no puede presidir porque lo otro sería el patriótico porque es España la que va a presidir no el gobierno es el país al que le toca oportuno pero bueno con este lenguaje pues le vamos a dar yo al hilo bueno buenas tardes y muchas gracias por toda esta información al hilo de lo que está hablando ahora con respecto a Europa mi pregunta era esa realmente se entran en Europa bien de lo que está pasando aquí con la justicia porque a tuya mi impresión y yo no yo no entiendo absolutamente nada de todos estos términos jurídicos pero bueno intento estar un poco al día de todo lo que está ocurriendo con el Consejo General del Poder Judicial y todo esto pero mi impresión cuando sale algo de Europa al respecto es vino aquí un señor que no sé muy bien qué era pero hace un par de meses para ver cómo iba esta historia de la renovación y tal y se fue siempre todos los que intervienen haciendo un ejercicio de equidistancia total de bueno pónganse ustedes de acuerdo y renuevelo de alguna vez pero nada más yo no he oído ninguna una sola crítica respecto a ningún un organismo europeo para no ser equivocada y esa es mi pregunta con respecto a lo que está ocurriendo aquí y con respecto a lo que ha ocurrido de la última introvisión impidiendo al Senado la votación y todo esto tampoco las indicas comentarios luego con respecto de Europa es de nuevo lo mismo pónganse ustedes de acuerdo haciendo un ejercicio absoluto de equidistancia y reparto de culpas por igual cuando yo opino que es así y yo creo que que puedo opinar de la gente entonces no sé qué es lo que ocurre en instancias europeas con respecto a este tema como porque yo siempre llevo unos meses como esperando de bueno en algún momento Europa no le dará una colega y le dará oye oye esto así no puede ser o sea que tenéis que renovarlo o lo último que ha ocurrido esto no puede ocurrir estar en comisión del 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 legislativo pero yo no he oído nada en ninguna parte entonces me gustaría si tienen el señor el señor es íntimo amigo de Esteban González Ponce conocido ha hecho conocido en Crucedas perfectamente lo trajo aquí imagino que le dio bien de comer y dijo eso que usted acaba de decir ponga si usted es de acuerdo la comisaria Vigue está mirando los toros desde la barrera nunca mejor dicho hablando de España pero no y esta visión es que nos va a pasar como Polonia es tan dice que nos van a quitar los fondos pero ustedes están pero a mí que hacerles una prueba de alcohemia porque como van a quitar los fondos por no tener consejo del poder judicial pero esto circula por ahí y tus colegas de los que has hablado tan cariñosamente pues lo repican y lo repican y lo repican la intención es como que no se entera no, 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 no perdón diría Rajoy esto es lo que hay esto es lo que hay totalmente ellos son miembros de partidos políticos lo que no puedes olvidar es que no son declaraciones puros tecnócratas ellos están en corrientes políticas están en el Partido Popular Europeo y reflejan esa posición lo único que han llegado a decir y esto ha sido positivo pero claro los medios aquí lo silencian es que la renovación se tenía que hacer con la ley vigente que ya es decir algo porque ¿cómo vas a hacer la renovación con una ley que no existe? eso lo dijeron pero como aquí le ponen sordina a todo lo que es digamos sospechoso de favorecer al gobierno supongo que tú no lo has escuchado lo han dicho con la boca pequeña pero lo han dicho y en un momento determinado Feijones hizo caso cuando hizo un acuerdo con Pedro Sánchez de que está bien que la ley se podía modificar después pero que esta renovación había que hacerlo con la ley vigente luego se iba a formar una comisión en el Consejo General de la República Judicial y en seis meses se iban a proponer al gobierno que sistema se podía optar y eso fue como resultado de que Reinders dijo tiene que ser con la ley vigente como diciendo no te pases no sigas insistiendo a Feijó con el tema de que se renueve que se renueve la ley que se haga la renovación con una ley que no existe porque eso no puede ser pero insisto estos dirigentes políticos de la Unión Europea son políticos no es que sean puristas profesionales son políticos y actúan como actúan porque no quieren perjudicar al PP Sí, buenas tardes muchas gracias de nuevo por estar aquí y es una suerte haber contado con vuestra presencia tanto de uno como de otro de Ernesto que sepas que parte de la curación viene de la gente que hemos estado no rezando porque no pero mandándote buen rollo para que estés en buenas condiciones y de Martín Payín decir que si yo alguna vez tuviera que ser juzgado me gustaría como poder hacer como para elegir médico pues que me juzgara Martín Payín pero bueno dicho esto esto no puede ser dicho esto la mayoría de los que estamos aquí hemos asistido a alguna presentación de libro de Carlos Taibo y después de las presentaciones de Taibo salimos con la idea si cortarnos las venas o dejarnos las largas a mi me gustaría si es posible insistir en ese punto de optimismo del Kaiser de si esto de alguna manera tiene arreglo porque la sensación que tenemos en general y yo particularmente es que es que pinta mal quiero decir en los últimos momentos como decía Alfonso Guerra el poder de él gasta pero más cuando no se tiene desde el poder yo creo que en los últimos momentos se puede hacer alguna cosa para que al menos volvan a ser el resultado de las elecciones algo parecido a lo de las últimas creo que ha aprendido el PSOE que necesitan los votos de Podemos han dejado de la placer creo que es posible a lo mejor hacer alguna medida de esa que van a llamar populista que lleve 300 300 400 mil votos y a lo mejor eso esa es mi opinión optimista pero claro estaría muchísimo mejor si viniera avalada por alguno de los dos animándonos a eso a no cortarnos las venas muchas gracias vamos vamos a ver esto si eres el optimista de la misma hoy estamos en un estado judicial y Martín Valle en ese mérito pero es parte del poder judicial le dejo a él yo después haré mi oposición vamos a ver yo creo que las cosas desde el punto de vista de lo que es la alta política puede mejorar y debe mejorar pero a mi lo que me preocupa porque disfruto de uno de ser gobernado por uno de los cerebros más reclados que han pasado por este país doña Isabel Díaz Ayuso a mi me preocupa es más hasta me hace gracia hay cosas que me hacen gracia de doña Isabel tiene desparpajo a lo bien a mi lo que me preocupa es que cuando hay una huelga de médicos insulta a los médicos los amenaza los pone contra las cuerdas y le votan millones de personas ese es el problema que tenemos a mi la señora Ayuso pues como todo el mundo pues pasará y por bien de otro que lo hace de peor me preocupa ese fondo de y que haya 32 parlamentarios de Vox no han salido de ninguna caja mágica han salido de los devotos de este de este país y que se ponga como argumento para o ponerse el gobierno el que está gobernando con los Vildu con los filoetarras y creo que muchos de los que están aquí perdón por no saben que Vildu no es un partido político es una coalición electoral de la cual forma parte de un terrorista impresionante que es Carlos Garecoechea o sea la escisión del PNV forma parte de Vildu otro terrorista impresionante que se ha jugado la vida el matute que es de gesto por la paz y otros grupos en los que bueno su crítica a ETA empezó mucho antes de lo que algunos piensan y seguramente habrá alguno que efectivamente todavía siga pero eso es Vildu y el gobierno nunca ningún parlamentario ha sido capaz de decirlo al público venga también usted esto es Vildu y es Carlos Garecoechea hombre si este señor es un terrorista ¿qué le vamos a hacer? vamos a tener ¿no? ¿cuál era la pregunta? ¿que hay que transmitir optimismo? ¿argumentos para el optimismo? no vamos a ver yo creo que la historia de cómo se ha resuelto el Tribunal Constitucional revela que digamos que hay hay miembros y hay posibilidades de actuar y que se pueden hacer cosas y se van a hacer cosas en el curso de los próximos meses se van a hacer una serie de cosas el tema de Alberto Rodríguez creo que va a tener mucho impacto y estoy seguro que va a ser uno de las primeras decisiones del Tribunal Constitucional entre otras cosas porque se termina la legislatura y si lo van a dejar para después de la legislatura es ya clavar digamos es hacer el ataúd del Tribunal Constitucional entonces pienso que va a haber algunas cosas positivas pero aparte yo no sé si lo veis pero ¿cómo es posible que el Partido Popular el Feijón en particular esté dando tantas dan tantos bandazos de manera notable si las encuestas dicen que van muy bien? ¿cómo puede ser? no una cosa no pasa con la otra cada vez el Partido Popular se va derechizando más se va acercando más a dos en su planteamiento algo pasa y a mí lo que me parece que pasa es que la demonización de Pedro Sánchez ha tocado techo ha tocado techo se han pasado y cuando dicen no puede ser presidente de la Unión Europea en realidad hay que dar mucho miedo ¿por qué? porque Pedro Sánchez tiene para ellos una cosa que a ellos les falta que les gustaría tener eso y es lo que hizo con la cumbre de la OTAN porque ¿qué es la política del PP? la política del PP es una en fin es una escenificación y tú rascas para ese de contenido no digo que la de PSOE sea mejor en el sentido de que tiene mucho más contenido el PSOE ahora ha girado a la izquierda porque se da cuenta que no puede hacer otra cosa si no pierde pierde desde ahora como siempre entonces ¿qué pasa? ellos dicen bueno este tío va a hacer una segunda OTAN aquí con la Unión Europea y este ha quedado como un estadista mundial se ha hecho la foto en el Prado le han regalado a la mujer de Biden unas papagatas y se las usa además esto es para ellos es muy importante uno no da risa porque para ellos es importante este va a utilizar la Unión Europea para demostrar primero a su propio partido que es un hombre muy válido lo cual necesita en su propio partido porque tiene digamos tiene animales como el de Castilla-La Mancha como el de Aragón tiene animales que realmente tiene que bueno entonces necesita unificar y eso le va a servir a nosotros estamos excluidos somos excluidos porque nosotros estamos todo el día diciendo que la Unión Europea tiene que castigar al gobierno que el tema judicial hay que llevarlo allí en fin estamos haciendo y por lo tanto nos deja mis manos entonces yo creo que se ha abierto una situación muy interesante luego en el terreno económico digamos Feijóo hacía alusión a esa famosa a esa famosa consigna de Lenin en el 17 la catástrofe que nos amenaza y cómo combatir esto es lo que dijo nada más llegar y además ingenuamente en un acto fallido habló de la prima de Riejo que fue el gran tema contra Zapatero recordáis dijo que la prima de Riejo había subido y se había equivocado no era la prima de Riejo sino el tipo de interés entonces toda esa apuesta por la caída que fue económica yo creo que no se va a concretar lo digo que no pueda haber un estancamiento económico una recesión técnica pero no una crisis profunda y además no es particularmente patrimonio de España Alemania está mucho peor en la inflación que España ahora que la inflación ha caído ya los periódicos no hablan más de inflación en Feijóo ya no hablan más de inflación y la inflación está cayendo mes tras mes y eso se habla a los centrarianos europeos que está subiendo los tipos entonces y provocando una desaceleración de la actividad económica entonces yo creo que se ha abierto una etapa muy interesante donde los presupuestos de FECO están fracandando unos tras otros. El tema del Tribunal Constitucional es un fracaso de FECO. Eso es evidente, no cabe duda, porque él quería bloquear y mantener la situación hasta las próximas elecciones y no le ha salido. Entonces, nos queda Madrid. En Madrid no se va a repetir la situación del 2021. Es decir, esta señora ha hecho una elección por dos años. Es decir, en la Comunidad de Madrid cuando tú convocas las nuevas elecciones, las convocas para completar el mandato. Y lo único que ha hecho es una propaganda electoral desde el día que ganó las elecciones en mayo del 2021. No ha hecho nada. La situación se ha agravado. Tiene los problemas con el metro, tiene los problemas con los taxis, tiene el problema con la atención pública, que la gente realmente está sintiendo. Entonces, claro, es una situación. Y luego no tiene una cosa, y esto puede ser que cause polémica aquí, pero yo entiendo, no tiene para la iglesia, ¿me entiendes? En el año... Es más, ¿Por qué? No tengo control de respeto, por supuesto que podemos, pero Iglesias hace una operación que se revela completamente equivocada. Es fácil decirlo después, pero yo lo digo. Es equivocada porque polariza la elección. Es Ayuso o yo. Y yo voy a hacer ahí el diputado y yo voy a ganar las elecciones y para eso dejó la vicepresidenta. Y tal. Eso ya no lo tiene. No tiene ni la pandemia, es decir, las cañas, ni tiene iglesias. Y lo que tiene es su propia gestión, que le está causando muchos problemas. Y entonces están nerviosos, va a tener una nueva bajada de impuestos. ¡Tú mentiras! Es verdad que Madrid es un paraíso fiscal, pero todos los anuncios de baja de impuestos, ¿qué hace? Realmente no se cumplen, no se cumplen, no le da tiempo. Entonces creo que vamos a tener una situación donde las elecciones municipales y autonómicas no van a ser tan favorables para el PP. Yo creo que el PSOE va a mantener plazas muy importantes allí y por lo tanto el resultado de las elecciones de los municipales no va a poder ser utilizado como la entrada del feijo a la Monclo. Bueno, voy a permitirme el lujo de algo. Para ser optimistas tenemos que hacer cosas. Y yo creo que hoy es un ejemplo que deberíamos tomar. Es decir, hoy es la reacción. Hoy es un ejemplo de que realmente si se quieren hacer las cosas lo podemos hacer más allá de lo que puede hacer un gobierno de progreso o lo que venga en Europa. Como bien ha dicho Ernesto al principio, esto lo que necesita es una revuelta Bueno, yo me empadrono. Revuelta popular y fin. Es decir, no podemos estar esperando hablabas hace poco de esperar a Godot. Muchas veces lo que nos pasa a la izquierda es que esperamos a Godot. Muchas veces. ¿Tienes ahí la...? Ah, sí. Ah, bueno. ¿Esto cómo se hace? Acercándonos. Bueno, la verdad que la pregunta que iba a ser ya está respondida con mucha extensión. O sea que no me corto las venas por ahora. Quería, bueno, quería mencionar también que lo que acabas de decir que es una excelente iniciativa porque especialmente en estos temas que se han tratado, objeto de los libros, de ambos libros, son temas bastante complejos. este golpe permanente a cuyo concepto me adhiero porque me parece muy preciso está desarrollado a través de estos ataques permanentes a la línea de flotación del gobierno del PSOE al que naturalmente se le pueden hacer muchas críticas, ¿no? Pero es impresionante cómo a través de la técnica legal, judicial y de procesos muy complejos que es muy difícil que los entienda la gente a la primera. Es difícil, por tanto, esperar una reacción de la sociedad frente a estos hechos. es mucho más fácil rebelarse frente a un golpe militar y yo tengo experiencia en eso, no por militar justamente, que detectar especialmente con los medios que tenemos y que ha calificado Ernesto y detectar que hay un peligro en esta sociedad, ¿no? Y creo que es bastante peligroso porque atenta a las instituciones del Estado, bueno, que son los pilares del Estado y, bueno, y creo que la pregunta era, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, no? Ya me habéis tranquilizado con algunas ideas y este es un acto que se debería repetir mucho más porque contribuye a que tengamos información y poder decidir mejor. Como se va a empadronar en Sadovía no hay problema. Gracias. Gracias.